Segundo puesto, y ahora en escena, está la danza Yuyucha, interpretada por los alumnos del sexto grado A, para quienes pedimos premiar con un fuerte voto de aplausos. Esa es la danza tan indiferencia. ¿Por qué no van a usar esa danza para que se les aplaudan bien? A ver, se hace un llamadito al señor Aldo, por favor. A ver, señor Aldo, un llamadito, ya puede empezar la danza, ahí está la danza entonces del sexto grado A. Esta danza en lucha ha sido preparada por el profesor Alfredo. A ver, señor Aldo, un llamadito, ya puede empezar la danza, ahí está la danza, ahí está la danza, ahí está la danza. A ver, señor Aldo, un llamadito, ya puede empezar la danza, ahí está la danza, ahí está la danza. A ver, señor Aldo, un llamadito, ya puede empezar la danza, ahí está la danza. ¡Gracias! 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 Y esas palmas le ven para el sexto grado de AMERAXAN Lujíncha! le has repuesto мне ese 2014 series ¡Gracias! 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 Así es, y de esta manera se despide la danza i delay, ¿eh? Sexto grado a ganadores de Compuesta Lanza 2016 En la categoría C Antes queremos agradecer también A los padrinos que hicieron posible Estos premios El agradecimiento A lo que es la panadería Quienes nos han apoyado Y han apadrinado Estas actividades En honor a nuestro aniversario Igualmente al señor Anastasio Zúñiga A Aurelio Borga A la Municipalidad Distrital de Mollepata A señores Antonio Estrada Y al señor Wilfero Ortiz y Esposa Y también a Transportes En Mollepata A la señora Violeta Pereira y Esposo también Quienes se han hecho presente En estas festividades Gracias, gracias, mil gracias Por vuestro apoyo y seguimos con la Premiación Pasamos a la categoría D Primer puesto Ya hijo Ya Ponte acá Ponte ahí Papi Papi Y en el secundario Con 89 Segundo puesto Guadalas Moderno Primero A Con 86 puntos Ponte acá Ponte acá Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí Ahí está Gómez En juego Primer puesto Primer puesto Carnaval de Puntosí ¿Es Puntosí? Ahí está la entrada Y las felicitaciones Respectivas Al delegado De la danza Esas palmas Para la danza La danza Como la danza Sí Ponte acá Ponte acá Ponte acá Segundo puesto Guadalas Moderno Primero A